Música Surge de que octubre mundialmente es el mes de prevención, sensibilización, lucha contra el cáncer de mama y bueno, quisimos sumarnos, arrancamos con esta campaña que la arrancamos ayer en la plaza 9 de julio con el hashtag Misiones se tiñe de rosa y las propuestas son tres en primer lugar, compartir información útil, más allá de que les damos folletos a las personas que pasan información de decir, bueno, tiene que llamar a este número de celular, se hizo el control este año hacer que se, depende de la zona donde vive en Posada, si le queda más cerca ir a Villacabello si le queda más cerca ir a Almagariaga, contarle que hay un mamógrafo móvil que recorre los barrios y por otro lado, invitaros a que se sumen con el hashtag Misiones se tiñe de rosa compartiendo alguna foto con una prenda rosa o con el tradicional lazo, con una pulserita que también estábamos entregando y por otro lado, a los más corajudos y las más corajudas se quieren teñir un mechón de pelo con esto que sale al lavar, no es para siempre para concientizar también, porque te preguntan, ¿por qué te teñiste el pelo de rosa? no es algo que uno lo hace habitualmente, entonces hay que decir, porque adhiero a la campaña de prevención contra el cáncer de mama y te invito a que si no te hiciste el control te lo hagas y vayas y es importante la detección temprana aumenta a 80% la probabilidad de cura entonces es muy importante tener este sistema preventivo ante esta enfermedad y sobre todo esto, Alejandro, que decías que es impresionante la cantidad de gente que se suma que se contagia de esto y tiene que ver con informar los medios con los que cuenta el Estado gratuito sobre todo que la gente sepa que puede hacerlo, que no tienen costo y que es necesario para llevar una buena calidad de vida mira, la verdad que es impresionante la repercusión que tuvo yo soy integrante de Jóvenes con Rovira y soy peluquero, me dedico a la parte del color justamente por eso estamos a full con esto le ofrecemos un mechón una teñida de barba a los varones porque también los varones tienen que preocuparse por eso y a las chicas una mechita y siempre tengo contacto con una clienta que por ahí estamos siempre trabajando con la parte de coloración con algo estético y por ahí de golpe te dice mira, empiezo la quimio mañana y todo el tiempo estoy en contacto con eso la verdad que cuando surge esta propuesta de hacer esta campaña dentro de la agrupación me enganché al toque me enganché al toque es una realidad que vivimos a diario sí, todo el tiempo y te puede tocar a un tío a una tía a una mamá a una abuela yo hace poco me hice una cirugía porque me saqué un pequeño nóbulo no es nada grave pero también me asusté de golpe estar como varón en las filas de las chicas que están haciendo una mamografía es algo por ahí que uno nunca va a pensar y bueno tiene que tomar conciencia y tenemos que tomar conciencia y lo más bueno de esto es que tenemos todo en la provincia eso también está al alcance de la mano hay que decidir e ir y hacerlo irse hacerse bueno Karen y cómo sigue la actividad van a estar durante esta semana bueno el tiempo nos ayuda pero bueno las ganas sí así que andan recorriendo la idea es seguirlo durante todo el mes digamos octubre es el mes rosa así que bueno hoy fuimos recibidos por la comisión de equidad de género en el consejo liberante vamos a estar el jueves a la mañana en el recinto también continuando con con estas actividades el jueves a la tarde vamos a estar en cámara de representantes y después ya nos vamos a trasladar al interior donde vamos a a seguir esto en las distintas plazas en Jardín América nos invitaron del área de salud de Concepción de la Sierra nos invitaron de Puerto Esperanza así que bueno sumarnos a las distintas actividades que se vienen y sobre todo esto llevar información recorrer hacer que bueno que se conozcan y se difundan los lugares derribar mitos por sobre todo no sé de que si yo tengo poco gusto a mí no me va a tocar entonces no me voy a hacer el examen es falso igual hay que hacérselo esto de que la mamografía es un estudio doloroso tampoco es cierto hay que hacerlo no duele a lo sumo es molesto pero no duele animarse a hacer el autoexamen y como bien decía Alejandro también queremos poner en agenda de que es de que es una patología que afecta a mujeres en un 70% pero en un 30% afecta a hombres y un 30% es el cupo que tenemos las mujeres en las listas de candidaturas no es un número menor no es una enfermedad que afecta en el 98% a mujeres y solamente casos aislados a hombres un 30% es de hombres y bueno antes de realizar la campaña nos informamos charlamos con médicos como para salir informados a hacerlo más allá de lo llamativo de teñir el pelo y nos decían que el hombre se acerca ya cuando tiene pérdidas de líquidos cuando ya no aguanta el dolor y la mujer sin embargo ante el primer nódulo o ante el primer dolor o ante la picazón o lo que fuere ya se acerca entonces falta esto de conciencia en el hombre de que también le puede pasar no es que uno es más valiente si aguanta un poquito más claro si tal cual hay que ir al médico bueno recordanos el hashtag para sumar a misiones a esta campaña nacional mundial que se está haciendo durante el mes de octubre si misiones se tiñe de rosa tenemos el marco en facebook también para el que quiera sumarse con misiones se tiñe de rosa y el lazo tradicional así que bueno invitamos a que se sumen y por supuesto sobre todo en las redes sociales compartir información útil